¡Ay, qué día tan más cansado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, con mucho sigilo... ¡Ahhh! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa, mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es esa cosa? Me tengo que esconder. Y no conozco muy bien por acá. ¿Por qué soñaba? ¿Qué es esto? ¡Ay, que hay una puerta! ¡Que hay una puerta! ¡Ah! ¡Ay, regresé! Voy a perderlo de vista. ¡Voy a perderlo de vista! ¡Ay! ¡Esto tiene que cerrarme! ¡Ay, pistolas! ¡No! ¡Ay! ¡Aquí en el café no hay nadie! ¿Por qué? ¿Por qué yo estás solo? ¡Ay! ¡Acá! ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? ¡No, mamá! Este... ¡Cameramán! ¡Hay una cosa roja! ¡Allá afuera! ¡Mira! ¡Allá está! Ok, fáciles, Pani. ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Para dónde se... ¡Está ya en la escuela! ¡Está ya! ¡Está ya! ¡Una cosa horrorosa! ¡Este va a ser tu fin! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Ese es... ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¡Kibala! ¡Al baño de niñas! ¡Al baño de niñas! ¡Al baño de niñas! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Cuál el alguien me salve! ¡Cuál el alguien me salve! ¡Algém dude! ¡Sí, por favor! ¡Hay una cosa! ¡Que como un inodoro! Con cabeza ya, por favor, ayúdeme No conozco Espera Aquí te espero Ya Yes, yes Es que Wow, muchas gracias